Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Iglesias y represento Pimedia Sociedad Anónima. El motivo de este video es por ofrecerte nuestros totems digitales para la próxima expo. La verdad que es una propuesta novedosa, divertida, dinámica y espero que la aproveches. El servicio es ya no más, lo que quiero decir. Incluye absolutamente todo. Al lado del dispositivo, tanto de vida como de vuelta, la instalación y hasta el armado del archivo original en caso de que lo necesite. Bueno, cualquier solita no dudes en llamarnos. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!